de la jornada del día de hoy en Qatar dos mil veintidós Camerún y Serbia siguen con vida para la fase de octavos de final Toño terminan empatados a tres goles con una gran actuación creo yo de Vincent Abubacar. Un partidazo si no de alguna el mejor partido de lo que va de la Copa del Mundo en fase de grupos bien lo mencionas Andy el jugador del partido Vincent Abubacar que entró de cambio y terminó siendo el jugador diferencial con un gol y una asistencia y uno de los mejores goles también de lo que va en Qatar dos mil veintidós levantando la pelota sobre la salida del guardameta serbio un encuentro que iba ganando Camerún le da la vuelta tres a uno el equipo de los balcánicos y del otro lado de repente aparece Abubacar y con eso tenemos un tres a tres que deja todo abierto para que en la fecha tres estos busquen la calificación a los octavos de final. Sí que sin duda hay que destacar a los serbios justamente como lo mencionas Toño porque tuvieron esa capacidad de ir en contra del marcador se terminan relajando y bueno terminan rescatando el empate todavía tienen posibilidades de estar en octavos de final y su calificación deberá esperar hasta la siguiente jornada así queda tres a tres la pasión está aquí en Qatar todo con el hashtag tu mundial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!